De los cielos A un pesebre De riqueza cruel dolor Vino el santo hijo de Dios Con un bebé De las cortes celestiales A un pesebre sin valor Vino Cristo Dio su vida Y lo salvó Amor redentor Amor que no termina Amor redentor Que nunca morirá Cantará Dios Mi alma por los siglos La adoración Por este inmenso amor De un padre tan amante De un padre tan amante A un mundo sin amor Hombre de dolor Es Cristo Amor redentor El pecado Él me ha encontrado Con su amor Él me tocó Y el bebé Llegó a ser Amor mi buen Señor Amor redentor Amor redentor Amor que no termina Amor redentor Amor redentor Que nunca morirá Que nunca morirá Cantará Dios Mi alma por los siglos siglos la adoración por este inmenso amor de Dios.